Dentro de la línea de fisioterapia clínica destacaría dos proyectos. El primero está dirigido a entender mejor los beneficios que pueden ofrecer las terapias dirigidas con exoesqueletos en la población de esclerosis múltiple. Trabajamos también en un proyecto dirigido a desarrollar una contera inteligente que nos permita entender cómo se usan las ayudas técnicas, como por ejemplo las muletas. La otra línea que me gustaría destacar es el diseño y la evaluación que hacemos de programas de fisioterapia perioperatoria. En él nos permiten reducir, por un lado, las complicaciones pulmonares postoperatorias y mejorar los resultados de las cirugías. El robotizar la marcha nos permite reentrenar a los pacientes durante más tiempo, como con más intensidad e iniciar el tratamiento de una manera más precoz. Y, por otra parte, el sistema de análisis de movimiento, con el tromeografía de superficie, lo que nos hace es testar de una forma mucho más precisa lo que hasta ahora se hacía con escalas de valoración menos objetivas. investigamos sobre los problemas de la columna vertebral. Sabemos que el dolor de cuello y dolor de espalda son las principales causas de discapacidad en el mundo occidental y nuestro trabajo es investigar sobre las causas desde un punto de vista de las alteraciones estructurales, la hiper excitabilidad del sistema nervioso central y las disfunciones motoras, así como la busqueda de tratamientos más efectivos para estas dolencias. ¿Qué es lo que nos hacen? ¿Qué es lo que nos hacen? Hainbat, ikerketa burutu irak irolaren inguruan. Batzubakarrik aipatzearen, korrikalari talde bat etorri zan ikerketa batean parte hartzeko. Korrikalari horiek entrenamendu intentzu batekin eta gero, iru fisioterapia teknika ezberdin aplikatu egin zitzaien, alde batetik masajea, bestetik tekarterapia eta iruarrenik urrotxetan sartu behar ziren, refrescable en enero la體 primeiro elitian amén dorada beta y oru recovery e a forget del mundo. Es que si lo identificamos en la página epidemiológica, sino que se nos Напomizó el hinoidal. Fisioterapia y fútbol, no hay que estar en el yo. Para esta manera, fútbol profesional y maillazo, ahora podemos hacer un trabajo de su trabajo. Y por la hora leone en un gran marido y no se lehó a la82, y al igual a la LASTERRA, y saludo a la oportunidad. Tienes que se ha convertido en el Fútbol en la que se puedaler, desde el minuto en la y nos movemos en una zona más larga. Humberto lapes y saludos de la salud, tenemos temas que existen personales que no tienen una situación muy muy bien. Es que nos conviene relacionarnos a la salud, la salud de la salud de la salud, y, por ejemplo, nos eliminamos en la salud de la salud de la salud y en la salud de la salud de la salud del tienda y la salud de la salud. Esa es la salud de la salud. Estaba estarle batetik, nutrizio egoera gera erortzeko arriscoa eta altan etzeraboltatzeko aukerak murrizten zituela antzen mangen ituen. Egoitzetan bizidiren persoena nagozietan, ikusi dugu indarra, oreka eta erresistentziaz osatutako programa batek onura handiak eragin ituen. Arlo, fizikoan, psikologikoan, kognitiboan eta bizikalitatean. Eta baita ere, hilcortasuna, eta erorketak murriztu ditu. Egokina, izango da partaideei itzaematea. Ha sido maravilloso porque PC, yo no me tenía ni las paralelas. Era difícil, era duro, duro porque es que no me tenía. Y si, pero las paralelas ahora, ya, 20-4 minutos. Muy beneficioso para personas como yo, por ejemplo, que estamos en barrio, pues hemos salido andando y dije, imagínate si hemos ganado. A mi me ha venido muy bien, porque tengo tres operaciones de cadera y mejoré bastante. Una cosa es que andes y que te sientas segura oa que andes tambaleándote. Mañera tecnoxinasia, con tiempo. Positiva totalmente, pero teneslo no seguro, eh? Bestalde, beste programa bat esarri genuen hospitalizazio bat jasanzuten pazienteetan. Programa honetan ere, emaitzak oso onak izan ziren. Asi eran, partaideen euneko irurogeia auskorra baitzen, eta aldiz bukatzerakoan ez egoen auskorrik. Bukatzeko aipatu, minbizia duten pazientei programa bat esartzen ari gala. Programa hau martxan jarriko da hilabete honetan, eta espero dezagunere emaitza honak izatea. Lan arloko ikerketa lerroaren barruan, hainbat proiektu dezberdin daude, baina guztik amankomunean dute beti langilaren osasuna, egoera muskuloeskeletikoa, zikoafektiba eta bizikalitatea hobetzea. Proiektu baten erburua, irugarren abineko egoitzetako zaintzaile profesionaletan, eratzelematikoan aurre eramandako, hariketa fizikoko programa batek, izan dezakeen eragina aztertzea da, min muskuloeskeletikoan. Bait ere, egora zikoafektiban eta bizikalitatean izan ditzakeen onurak aztertzea. Honez gain, irugarren adineko egoitzetan, zaintzaileek duten min lumbarraren prebalentzia kontuan izanik, ikusi nahi da, egzoeskeletoak ea erabilgarriak diren, eta bestetik lumbarraren minori jaizteko gaitasuna duten. Frogatu da aspaldiko partez dezgaritasuna intelektuala duten pertsonek bairatzen dutela zartze goiztiar bat. Gurelgurua proiektu honetan izan da, interventzio bat zuen baleogarriak tasuna, frogatzea adibidez, frogatu genuen, pertsona hauen mugimenduaren kalitatea, funtsional tatsuna, eta horeka, hobetzen dela. Ikertzen ari gara lehenengo sektoreko langileriaren arazoak bizikalitatea eta laneiteko gaitasuna. Adibidez, ikertzen ari gara arrantzaleek dituzten arazo muskulo eskletikoak euren jarduera dalata. Gurelgurua